Tenía esperanzas, eh. Tenía esperanzas que Netflix hiciese algo de ciencia ficción, pues que realmente valiese la pena. Lo tenía todo, eh. Corea tras la producción, un tráiler que recuerda muchísimo al séptimo episodio de Cowboy View Up, el de los camioneros espaciales. Y nada, llego a la conclusión de que me estoy haciendo mayor. ¡Ay, qué pena, pobrecito! Muy buenas, mis tejados. Aquí es vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, bueno, tampoco vamos a engañarnos. Ya lo dije en mi vídeo de estrenos de lo más destacado de este mes de febrero, porque voy a subir barrenderos espaciales. ¡Ole tú, maestro! Apostando por el cine de autor. ¡Claro que sí! No niego que Malcom y Marie tiene una pinta cojonuda, pero el cuerpo me pide un blockbuster ahí bien rico, como unas buenas patatas fritas con ketchup. Y aquí me hallo tras 2 horas 17 minutos de película y lo único que puedo decirte es que sí. La película tiene más o menos lo que uno se puede llegar a esperar, pero es que llega un punto en concreto de la misma que ya te vueles la tostada y tu cuerpo empieza a temerse lo peor. Básicamente porque no te esperas que una película de este calibre llegue a un punto en el que pasa de ópera espacial, con unos efectos especiales de la hostia, a una película para toda la familia con sus pertenentes conveniencias, situaciones absurdas y un humor que en ocasiones roza lo absurdo. Para que me entiendas, se hacen bromas de pedorretas. Ahí está el level. ¿Qué me dices? En este vídeo te voy a dar una crítica sin spoilers y bueno, si lo considero oportuno, depende de lo cabreado que pueda llegar a estar a medida que grabe, pues ya si eso te aviso de cuando entre en spoilers. Para quedarme a gusto, pero bueno, ya veremos. De momento pongámonos en situación. La película ha sido escrita en parte y dirigida por Jo Sung He. Y aunque es posible que no te suene de absolutamente nada este hombre, lo petó muy fuerte con una película titulada A Werewolf Boy. Película que lo petó en Corea, convirtiéndose en el melodrama coreano más exitoso de todos los tiempos. Eso al menos es lo que dice la Wikipedia. Sigue sin sonarte de nada, ¿no? Tranquilo, a mí me pasa igual. Este hombre nos trae barrenderos espaciales o Space Sweepers. Una space opera que nos transporta al año 2092, donde la Tierra se ha ido prácticamente al carajo y es casi inhabitable. Pero sigue viviendo gente ahí, ¿eh? Contaminación, recursos, la clásica situación futurista donde la Tierra está tan jodida que tenemos que buscarnos otro sitio donde vivir. Ahí es donde entra una empresa llamada UTS, que construyó una ciudad en la órbita con acceso único y exclusivo para aquellos que puedan permitírselo. Mientras están convirtiendo Marte en nuestro nuevo hogar. Para Masinri, los escombros y basura espacial se han convertido en algo muy peligroso que a veces atenta contra la vida de quienes viven en el espacio. Al nivel de que estás tú flotando tan tranquilamente en el espacio, te viene una chatarra espacial y te revienta ahí mismo. Ahí es donde entran los basureros espaciales, quienes se encargan de recuperar esa chatarra y venderla por dinero. Para poder, obviamente, sobrevivir en un mundo que está súper dividido. Los protagonistas son los cuatro miembros de la nave Victoria. Cuatro personas bastante estereotipadas y que lamentablemente acaban cayendo en el clásico cliché del personaje asiático un poquito exagerado. Tienes a la capitana Jang, que es la típica tipadura que como la cabrees te mete una hostia que te deja dando vueltas hasta Navidad. Luego tienes al señor Tiger, un mecánico que se encarga de los motores como si la nave fuese un barco a vapor. Un detalle que no te voy a negar, a mí me ha gustado mucho. Ya que en este tipo de película siempre vemos las naves ir de un punto al otro sin casi repostar. Sin ver realmente cómo funcionan los motores internos. Dónde cargan los motores con esos tanques de combustible para que funcionen en medio del espacio. Luego tienes a Tae Ho, que es el protagonista de esta historia. Un tipo que lo único que quiere en su vida es dinero, no matter cost. Lo mejor es que además este tipo siempre se topa con algún tipo de muro o impedimento que se interponen entre él y su objetivo. Mostrándonos que la vida en el futuro, pues si eres obrero, es bastante jodida. Tampoco muy alejado de lo que es hoy en día. Y por último tienes a Boops, un robot que tengo que decir está animado de forma magistral. Es lo poco bueno que tiene esta película, los efectos especiales. Este androide sirve de alivio cómico al principio de la película y creo que a medida que avanza la trama va perdiendo algo de fuelle. Que a pesar de tener su momento final para lucirse, yo al menos me esperaba un poquito más. Aún así ya te digo que la animación del robot está súper conseguida sin parecer falso en ningún momento. Hablamos de una película de Netflix que sí, que maneja presupuestos de la hostia. Pero como siempre el referente es Hollywood, pues ver esto en la pantalla de tu casa no está para nada mal. Lo digo porque la película no tiene los clásicos momentos de oscuridad o que pasan de noche disimulando de alguna manera que está hecho por CGI. No, no. Todo se ve claro y sin parecer falso. La vida de toda esta tripulación cambia cuando se topan con una niña que nos informan las noticias es una androide que lleva dentro una bomba de hidrógeno que como explote los revienta a todos. Y es en ese momento en el que la niña entra en la nave que para mí la película pues empieza a irse al garete. La historia no es para nada innovadora. No hay ningún tipo de sensación de peligro. No hay ni una gota de sangre. Los personajes acaban cayendo en el clásico estereotipo super predecible pero que se salva por los efectos especiales que no te voy a negar despuntan y mucho. No tienen nada que envidiarle a otras producciones de Hollywood y eso ameniza un poco la película. Pero ya te digo, su historia aunque es interesante a más no poder, que tiene un potencial brutal, acaba cayendo en la típica tontería de hacerlo para toda la familia. Y te digo yo que eso le pesa y mucho. Le sumas además la duración que tiene, que son 2 horas y 17 minutos, haciendo que pierda bastante ritmo y dándote la sensación de que mira, si le quitas media hora tampoco pasa nada. El humor es una de esas cosas que como siempre es subjetiva, ¿vale? No te voy a negar que a mí al principio me ha hecho bastante gracia, sobre todo por esas discusiones que tienen por el tema del dinero. Incluso alguna situación entre los tripulantes me ha hecho gracia. Pero en el momento que se cruzan con la niña, el nivel del humor roza el, ¿hacemos chistes de pedos? Por favor. Yo entiendo este tipo de decisiones, ¿vale? Evidentemente, si haces algo para todos los públicos, pues aumentan las posibilidades de éxito. Y si no es así, pues por lo menos los espectadores que la hayan visto. No te creas que por decir esto, yo formo parte de ese grupo de amargados que dicen que el cine para toda la familia da asco. Que ellos lo que quieren es algo bien duro, bien gore, bien sangriento y bien adulto. Porque es que eso le sabe a poco. No, 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 no te equivoques, ¿eh? Digo esto porque cuando la película me trata de gilipollas, me da igual que sea gore y que sea para toda la familia. Que a mí me cuesta aceptar ciertas cosas. Y es que en la recta final hay una cantidad de Deus Ex Machina que te cagas, ¿eh? ¿No tenéis ni idea de qué significa Deus Ex Machina? No te preocupes. Si eres veterano y no te has enterado que puede ser o eres nuevo, te invito a que escuches el podcast que tengo con otro youtuber llamado Lean de la Sabia. Donde hablamos precisamente de las terminologías en las películas y las series. Te digo yo que no te va a defraudar, ¿eh? Además tienes muchísimos más temas de los que hemos ido hablando en los más de 20 programas que hemos hecho. Ojo, ¿eh? El caso que la película pasa de esas conveniencias leves que puedes llegar a perdonar perfectamente. Además de esas flipadas en los efectos especiales y sobre todo el control de las naves. A un montón de sinsentidos que, bueno, llega un momento que la película te ha perdido a ti como espectador por completo. Es una película que tiene un estilo que te puede llegar a recordar a Star Wars, Guardianes de la Galaxia, Desafío Total, El Quinto Elemento. Y tiene escenas de acción que puedes llegar a disfrutar mucho. Yo lo he hecho. Básicamente, estas escenas de acción son lo mejor de la película. Pero es que el final... Mira, no sé si voy a hacer parte con spoilers, pero me estoy empezando a calentar, ¿eh? Como en toda historia que se precie, hay un villano que no es otro que Richard Armitage. Que quizás te ha costado reconocer porque es que tiene menos pelo en la cara. Evidentemente, Thorin, escudo de roble del Hobbit. Un villano que no te negaré, a mí su interpretación me ha gustado. Pero lamentablemente acaba cayendo en el cliché de siempre. Un tipo con sus traumas, del que no sabemos absolutamente nada más de su pasado, más allá de un diálogo que tiene. Que persigue a su objetivo incansablemente. Pero que tiene momentos muy mediocres. Acaba siendo el clásico villano que toma unas decisiones muy estúpidas. Y que en algunos momentos es, creo yo, bastante exagerado. Sobre todo de cara al final. Y es algo que a mí me ha costado mucho de asimilar de la película. Que sus protagonistas, a pesar de tener todos, absolutamente todos, un pasado. Que cuando descubres, ya te digo yo, que flipas en colores. Sobre todo el de protagonista. Llegas a pensar, joder, con el potencial que había aquí. Que desaprovechado está todo. ¿Por qué me intentas vender que los protagonistas son como una familia? Cuando la relación que hay entre ellos es casi nula. Cuando desde el minuto uno son más compañeros de trabajo que otra cosa. Ya te digo que a mí Barrenderos Espaciales se ha quedado muy, pero que muy a medio gas. Me esperaba, sin duda, un blockbuster. Eso está claro. Pero no me esperaba una película para toda la familia. Con un mensaje tan insulso. Tan happy flower. Y con un Deus Ex Machina tan grande. Que me cago en mi vida. Es que... Dios mío, tío. Es terrible. Por Dios, que no hagan una segunda parte. Por favor, te lo pido. Mira, al final me he calentado mucho. Creo que voy a hacer una pequeña parte con spoilers. Así que si no has visto la película y quieres hacerlo, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Que son más de dos horas, ¿eh? Bueno, mira, tú mismo. Yo sigo a lo mío. La historia se resume en que al final Konim pues estaba enferma. Su padre superdotado le mete ahí nanobots en el cuerpo para curarla. Y luego la chica pues inexplicablemente, como te dice la propia película, pues le da un poder que le permite hablar con los nanobots de otros seres vivos. Porque resulta que los nanobots son como, no sé, una especie de átomos. Y eso le permite, pues, revivir árboles muertos y hacer que crezcan plantas. Convirtiéndola, evidentemente, en un valioso activo para Sullivan. Que la usa para evitar Marte y que luego se la quiere cargar para no dejar rastro. Que dices, joder hijo mío, no sé, investiga a la hija un poco. Sácale los nanobots, quédatelos para ti o para hacer algo, no sé. Porque el plan supermalvado de este tío es atarle a la niña, dejarla ahí en medio del espacio con esa bomba de hidrógeno que se estrelle contra la tierra para cargársela. Porque tiene un puto trauma y quiere limpiar la tierra de corrupción y de maldad porque a su familia la mataron de la peor forma posible. Y encima el tío era pobre y se pudre de pasta, no sabemos cómo. Porque es que la única forma de cargarse a la niña es que los nanobots alcancen una temperatura tan alta que se acaben muriendo. La tripulación, evidentemente, pues salva a la niña de Sullivan y se lleva la bomba de hidrógeno con ellos. Engañando así al supervillano, que se muere de la forma más insulsa posible y nos deja con la incógnita de qué cojones le pasaba todo el rato cuando tenía esas venillas que lo volvían un poco bipolar. Hay algo que yo me había perdido aquí porque aparte de esta escena con el escáner no se ha explicado absolutamente nada más. ¿Qué son estos implantes robóticos que se están muriendo de alguna manera? ¿O simplemente le duele tanto que le pone de mala leche todo el día? Pero para mí lo peor de todo es el final que os he comentado tantísimo. La niña apela, ojo cuidado, a los nanobots lagrangianos. Que a mí me suena a gangrena, pero bueno, cosas mías. Por lo visto, tras entrar en ese campo de escombros que estaba lleno de estos nanobots, parece ser que se quedan ahí en esa nave bien dormiditos a la espera de que la niña mágicamente se conecte vía wifi para llamarles y proteger así a los protagonistas de la explosión. Y yo me pregunto, ¿por qué no me los matas? Joder, te habría perdonado, te lo juro, eh. Te habría perdonado absolutamente todo si me llegas a matar a los protagonistas y los conviertes en los clásicos mártires que se han sacrificado para salvar al universo. Bueno, cálmate, hijo, cegato family, tú me entiendes. Todo esto es simplemente para tener ese final súper feliz en el que, por ejemplo, Boops consiga un cuerpo de mujer que en ningún momento insinúe nada de su pasado. Aparte de esa conversación que tiene con la niña mientras la está maquillando. ¿En algún momento se insinúa que sea una mujer que tenga una deuda con una clase de proxeneta? Lo único que te puedo salvar de la película, aparte de los efectos especiales y las escenas de acción, es que Tae pueda hablar con su hija que lleva muerta, pues no lo sé, la hostia de tiempo ahí en el espacio. El pobre hombre de esta manera podrá cerrar así su trauma, su herida. Mira, vale, ya te digo yo que la historia trágica de Tae a mí es lo que más me ha gustado. Ese ex miembro de la brigada espacial que se han copiado la skin de Chappie, a mí no me jodas, que adoptó a una niña que se quedó sorda por los disparos que mataron a un montón de refugiados y que por su ambición por el dinero, pues perdió a su hija y acabó muriendo en esa explosión provocada por un escombro espacial. Vale, mira, esto te lo compro, pero no te creas que yo por esto te lo perdono todo, ¿eh? Así que al final, todos felices, todos contentos, gracias a la niña la Tierra puede volver a ser mínimamente habitable. A pesar de toda la contaminación hay unos cervatillos por ahí, porque ya tú sabes, family friendly, equivalente a Disney, equivalente a Bambi. Y cuando acaba la película, pues te quedas, me imagino, con cara de tonto como la misma que me he quedado yo. Así que la gente, hasta aquí mi videocrítica. Mira, no sé cómo va a quedar este vídeo, la verdad es que me da absolutamente igual. Me jode muchísimo enfocar una película con toda la ilusión y acabar más decepcionado, pues no sé, que un niño cuando descubre que Papá Noel son los padres. Si te ha gustado el vídeo, pues te dejas un buen like. Si no lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Me comentas lo que te salga de ahí, si puede ser desde el respeto, que tampoco cuesta nada. Muchísimas gracias si eres Patreon y miembro de YouTube y me apoyas ahí todo fuerte todos los meses. Acuérdate que puedes seguirme por mis redes sociales como Twitter e Instagram y mi canal de Twitch, que hacemos directos cojonudos. Y nada, lo más importante, un beso con mascarilla y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.